Vives con tanta dulzura, hermosa criatura, tú mi bello, aquel que cayó en el cielo Soy un simple pobre diablo que corrió con suerte, que logró obtenerte por obra divina En la esquina te busqué, solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo a consentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti Fijiste a reconfortarme y a rehabilitarme, tú mi bello, ángel, yo estaba perdido Siento que después de ti yo soy otra persona, ya no reconozco qué pasó conmigo Por eso te digo que tú, solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo a consentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti Siento que después de ti yo soy otra persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo a consentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti Solo sin ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!